Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC, Dios los bendiga a todos los que me ven allá en YouTube, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Importante información que les traigo a todos ustedes puntualmente de la renta básica. Hoy fue un día muy importante en la Comisión Tercera en la votación de proyectos donde hablaron de la renta básica y el senador Iván Marulanda Ponente ha comunicado lo siguiente y quiero que por favor escuchen muy bien porque esto beneficiaría importante a los que están en los programas sociales, o sea es un apoyo lo que es los que están en ingreso solidario porque recordemos que aquellos hogares que fueron focalizados para recibir ingreso solidario son hogares que están en condición de pobreza, pobreza extrema y en vulnerabilidad hasta C5 que no hayan recibido ningún incentivo del Estado y esta renta básica lo que quiere es suplir las necesidades hasta la línea de pobreza, o sea 320 mil pesos hogares de una persona y 480 mil pesos hogares de 5 o 6 personas mensualmente. Dice lo siguiente por favor escuchen muy bien, junio 3 del 2021, o sea hoy comunicado Comisión Tercera crea subcomisión para llegar a consenso sobre montos de cara a la aprobación del proyecto de ley de renta básica 402 del 2021 Senado Hoy nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión Tercera del Senado, la Comisión Económica en gestionar con el gobierno un consenso alrededor de la idea de una renta básica para los hogares pobres colombianos Este es un avance enorme en la idea de una transferencia monetaria que saque de la pobreza a 6.5 millones de hogares colombianos a 22 millones de personas en Colombia que están padeciendo hambre Llegar hasta aquí ha sido una historia muy larga, desde el mes de marzo del año pasado hemos venido insistiendo en esta idea y poco a poco ha ido reflexionando el gobierno y las demás fuerzas políticas Desde el principio 54 senadores estuvimos militando en esta propuesta y hoy podemos decir que estamos en las puertas de un acuerdo consenso con gobierno y todos los partidos representados en la Comisión Tercera del Senado para aprobar una ley de renta básica para los 6.5 millones de hogares pobres de Colombia Firma el senador Iván Marulanda Gómez Entonces, en esta subcomisión se van a reunir en estos días con el gobierno y el próximo martes o la próxima semana lo importante es que se apruebe en primer debate el próximo martes Eso es un indicio o una razón muy importante para que ustedes estén atentos a aquellos hogares que probablemente no hayan podido actualizar el CISBEN Es importante el CISBEN Recordemos que todas estas ayudas del gobierno las focalizan o las identifica o toman la base de datos de identificación del CISBEN porque es la manera que el gobierno destina el gasto social o utiliza el gasto social Entonces, por favor, muy atentos a eso Lo que les voy a consultar para más adelante en el próximo video hasta qué grupo del grupo C incluirían Si van a mantener los mismos de ingresos solidarios hasta C5 Si van a ampliar el CISBEN o si lo van a disminuir Eso todavía no ha sido específico Lo que han nombrado es pobreza extrema y pobreza moderada Y esperemos que puedan cubrir en gran parte al grupo C Recordemos que solamente son 6.5 millones de hogares Esto es muy, muy importante, por favor porque es una ayuda con la que usted podrá contar para poder suplir en parte En parte, los gastos que usted tiene en su vivienda en su casa, es el complemento No es que usted con esto ya no vaya a trabajar y vaya a vivir solamente de la ayuda, no porque con 320 mil pesos usted no puede vivir un mes no puede pagar arriendo, no puede pagar recibo no puede hacer mercado pero sí puede complementar con lo que usted se rebusca Y esto es lo que el gobierno debe entender que los hogares colombianos nos gusta porque yo estoy incluido ahí, trabajar solo que en esta situación de pandemia es muy difícil y muchas veces no demoramos en conseguir empleo y mientras conseguimos pues esta renta básica sería una ayuda muy importante o mientras arrancamos en un micronegocio porque la pandemia también ha causado todo esto desempleo de hambre, de oportunidades laborales entonces esto es una importancia para suplir para ayudar, para complementar y eso es lo que el gobierno debe tener claro de que la renta básica se puede solamente es voluntad política y que se revise muy bien de dónde puede salir este dinero para la financiación de este proyecto tan importante que es para ayudar a los más necesitados a todos aquellos hogares que luchan por el día a día que tienen madres cabezas de hogar recordemos que este proyecto de ley va principalmente para aquellos campesinos para aquellas madres cabezas de hogar que tienen muchas veces dificultades en sobrevivir para llevarles los alimentos a sus hijos en gran parte no es que tampoco hay padres cabezas de familia que también ayudaría esta renta básica solo que va enmarcado a las madres cabezas de hogar aquellas mujeres berracas porque son echadas para adelante necesitan de un apoyo para poder sostenerse y así complementar todos estos gastos que no dan espera entonces debemos estar muy atentos por favor sé que muchos hogares están en contra de la renta básica sé que muchos hogares están a favor sé que hay hogares que están a favor del ingreso solidario sé que hay hogares que no están a favor del ingreso solidario entonces hay muchas opiniones déjenme su opinión déjenme su comentario recordemos que somos una comunidad muy grande y todos merecemos ser escuchados y todos tenemos derecho a opinar entonces que Dios los bendiga recordándoles siempre que estoy para servirles estaré muy pendiente con el senador inclusive yo le escribo a él él me responde de una vez en esta expectativa que hay de que la próxima semana se pueda definir en primer debate y pueda ser aprobada este proyecto de ley renta básica para los hogares colombianos pobres, pobreza extrema y vulnerabilidad que Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!